En las 6, vengan, subo arriba y con la acción de delante, espinco y abajo. Inhalo y subo, exhalo y bajo. Inhalo y subo, y ya me quedo abajo, exhalo. Mira el espejo, suelto el brazo, suelto el otro, eso es, vengo de aquí, subo la pierna derecha, subo el equilibrio, y voy un poquito a poco, subo la pierna izquierda, eso es. Inhalo con las piernas hacia abajo, eso es, sigo, 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 sigo. Subo la pierna, subo la boca, subo, inhalo en agua, eso es, exhalo y metumo el suelo. Eso es, sigo, piernas, vibra, afro, chachi. Eso es, sigo, sigo, sigo. Eso es, sigo.